Nos han dañado realmente nuestra vida, no se dan cuenta el daño realmente que pueden llegar a causar. Gabriel Soto fue visto a las afueras de los juzgados debido a que está iniciando una segunda querella legal en contra de medios de comunicación. En esta ocasión Gabriel Soto se fue contra el grupo Not Musa, una empresa de entretenimiento a la que pertenece la revista TV Notas. Es una segunda que metimos en contra de Not Musa por otras varias portadas que me sacaron. Fue apenas en marzo de este año que Gabriel Soto ganó la querella legal, después de que la revista TV Notas publicó en su portada una fotografía del actor Imariu de Sousa, relacionándolo sentimentalmente. Con ese preámbulo, bueno, pues esta segunda banda se va rápido. Aunque Gabriel en esta ocasión no especificó por cuál portada está levantando esta querella legal, sí dijo que él ya sabe perfectamente cuál es el camino que debe de seguir después de que la Suprema Corte de Justicia emitiera jurisprudencia dándole toda la razón. Y esta es una segunda banda que va por el mismo camino. Gabriel sabe perfectamente que como actor, como artista, él ya es una figura pública, pero sí manifestó que hay una pequeña muy delgadita línea que se llama respeto, lo cual algunos medios de comunicación suelen cruzar y hasta inventan aspectos que son privados. Esto trajo una ola de problemas que ya ni para qué entrar en detalle. El ahora prometido de Irina Baeva comentó que este tipo de revistas lo único que hacen es exagerar muchísimo las noticias, decir cosas que nunca son ciertas, y por eso él está tomando acciones en contra de ellos. Yo creo que ya debe haber un límite en ese tipo de cosas y qué bueno que se está creando este precedente. Gabriel también remarcó que desde el inicio de su carrera, él tiene su nombre registrado ante el INPI. El Instituto Mexicano lo respalda. En caso de que alguna empresa, incluso dentro del mundo de la farándula, intente ganar dinero con su nombre. Frente a medios de comunicación, Gabriel también dio a conocer que otros actores y actrices se le han acercado, para conocer cómo ellos mismos pueden iniciar querellas legales en contra de medios de comunicación. Esto para que se les dé una cierta privacidad y sobre todo respeto a sus vidas. Para casi finalizar, Gabriel dio a conocer que en casos así, los medios de comunicación cuando exageran o inventan noticias, no dimensionan el mal que les pueden causar. No solamente a ellos, sino a familiares y amigos cercanos, cuando se enteran de este tipo de cosas. Finalmente, Gabriel dijo que esta segunda querella legal se llevará a cabo mucho más rápido, a comparación de la primera, la cual, por si no lo sabías, déjame te cuento que en esa primera querella legal, Gabriel Soto ganó más de 10 millones de pesos. ¿Cuánto ganará por esta otra querella? ¿Será que al actor ya le gustó ganar dinero de esta forma? ¿Y con todo lo que junte, podrá pagar su boda con Irina Baeva? Chance y el presupuesto de la ceremonia se le salió de las manos, y por eso está buscando ganar más dinerito. Esto simplemente es una suposición. Gabriel, no te sientas con nosotros. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.